Hola, vamos a seguir con Resident Evil 7. Nos queda la mitad del juego, creo, la parte del barco y después... Casi nada, creo que la parte... ¿Las cavernas? No me acuerdo. Igual que ayer, no vamos a tardar nada. Aunque la parte del barco es la que menos me acuerdo. Pero vamos a tardar bastante poco. O sea, la cosa es cruzar esto. Y para eso necesitamos movidas. Va a ser fácil, no se preocupen. No por algo me he pasado cien veces este juego. En manicomio, en normal unas cuantas. Ya siento la garganta seca, ¿qué rayos me pasa? Me voy a enfermar o algo. Ah, cerrado. Hay bichos, eh. Cuidado. Y con Mia no tenemos, este... Todas las armas y todo ello. Así que hay que ir con cuidado que nos revientan. Pero en cero coma. Pum. Vale, aquí en principio hay un bicho. Espérate. Pólvora. Esto es útil. Aquí está esto, pero necesito la llave. Mapa, nice. Vale, perfecto. Esto es importante. Vamos a intentar no gastarla. Quizá aún funcione. Y a huir del bicho, básicamente. Oye, hazlo rápido, tú. Mírale. Se ha convertido en un árbol. Bueno, en un hongo. Vale. Ni venía ayer. ¡Guau! ¡Mentiosa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Susto! Las putas alucinaciones. ¿Dónde está? Ah, no sale el bicho. Ah, entonces solo sale en manicomio. Buena info. Data. ¿Qué se dice? ¡Bum! Te has partido las piernas. ¿Me dejas bajar o gracias? Vale, necesitamos cosas para esto. Primero por arriba. Uh, cuchillito. ¡Ya! Estás cerrado. ¡Joder! Ven aquí. ¿Se ha ido? Vale, ok. Vale, ok. Vale, ok. Vale, ok. Vale, ok. Vamos a intentar dar la vuelta. ¡Guau! ¿Me vas a dejar pasar o...? No. Perfecto. No voy a estornudar. Quería estornudar. No me podía concentrar, tú. No me podía concentrar, tú. Eh, tú graba No, esto no Tú graba ahí por si acaso Uy Vale Pues podemos abrir esto ya Llave, nice Más bombas Vale, podemos volver arriba A pillar el ¿Cómo se llama? La ametralladora y todo ello De hecho, vamos a hacer eso Para ir full armados Que si no después Kaboom Tal vez ahora sí salga un bicho Depende, no sé No me acuerdo del RNG de este juego No me acuerdo si era antes o después O solamente era en manicomio Wow Joder, ese insta kill Loco Qué injusto eres Qué bueno que he grabado Primera muerte en todo el juego Ay, Dios Ah, ya he pillado todo esto Ok Lo ha guardado ahí En el En el ascensor Se ha guardado Pinchito Entonces voy a ir preparado Voy a ir con la bomba En la mano Si no, al final me mata Vale Está muerto Perfecto Perfecto Maestro del video-yogo Ah Hasta luego, señor Nice Muy bien Ahora sí Bomba Ah, no se puede ir por aquí Ok Las bombas son muy buenas Vamos a guardarlas Son muy, 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 muy buenas Vale Aún me falta explorar Una zona de aquí Ah, no Aquí no Aquí Que es la de la puerta esta Y después ya podemos ir hacia abajo Vale Vale Hit shot Eh ¿Cómo era esto? Vale Fácil Facilito Vamos Perfect Full corrosivos Danai Ok Pues Esa puerta de aquí Está cerrada, ¿verdad? No puedo abrirla O sí Ah, está abierta Vale Pues podemos ir por aquí también No me acuerdo que había aquí Pero Por poder Se puede Ah, solo hay esto Ok Nice Me gusta Entonces el camino indicado es hacia allá Sí o sí Y luego hacia abajo No sé si conectan, eh Tal vez conectan Y no me estoy dando ni cuenta No Está cerrado Ah, no Sí que abre Vale Ólvora No hay nada He visto un bicho moverse Cuidado Ah, ha muerto ultra rápido Uh ¿Dónde coño está? Ah Ok Vale Tengo que llevar esto Vale Vale A veces me da un poco de nervios el bicho este Porque salta ultra rápido Y pega bastante fuerte La verdad Ahí se aumentó de inventario Vamos a curarnos Un poquito Uf Bombas No hay nada He pillado Ah, vale Esto Mira Justo lo que faltaba Pistola Balas Balas de pistola Vale Se puede entrar por ahí Y por aquí también Nice Pistolita Fácil Pues deberíamos volver al ascensor ¿No? Entiendo Oye Trepa Vale Va uno Me falta esto de aquí Pero ¿Cómo coño se llega? Enfermería Ducha Sala de control P3 Por aquí Entiendo Sala de control Sala de control Bueno Bueno No se ha sonado La alerta Nice shot Ah, es aquí Ok Sinceramente prefiero llevarme esta arma La verdad Mira como ha quedado el barco De la madre Wow Wow Si todo avanza Todo avanza Dale, dale Oye Te he dado Pesado, eh Ya o bien, gracias Pesado También que esto es más lento Pa' mí Otro corrosivo Otro corrosivo Otra bomba ¿Esto se abre? No Obligado Obligado a volver a pata Ey Se me nos sapo ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Espero que bien Estoy muriendo Necesito más agua Joder ¿Cómo joden los bots, no? Sí Mira que solo he avisado por Por la comunidad de YouTube No he avisado por ningún otro sitio Antes solo Twitter Fastidiaba con los bots Pero parece que ahora Es en todos lados Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? El internet actual es el que es No hay lugar seguro Sí, sí O sea Es horrible Te lo juro Están en todos lados No hay escape Vale Vale Había que ir al S2 Si no me equivoco Tenemos todo Vamos a hacer balas Solo por si acaso Te espera Wow Voy por ti Niñata ¿Ha salido un bicho? Ah, sé Yo juego en difícil Que no me vas a ganar Te pillo Sí El AIM Tú Madre de Cristo Me estoy agarrando Todas las bombas Para la zona final Técnicamente Todo lo que estás jugando Ahí mismo O como una alucinación No La alucinación La pasamos ayer Esto es full real Es canon Vamos Hasta luego A ver un bordo aquí ¿Cierto? Ah, no Para ti Regalito Oye Vale Lo que dije el otro día Me encanta que los Resident Evil Te puedes defender Tienes unas cuantas armas Unas cuantas municiones Y eres Jesucristo No te va a parar nadie Por eso ya ni me asusto Si me das un arma No tengo que temer Más bombas para el Ethan Perfecto En los Resident Evil Eres el peligro Exacto Ellos están encerrados Conmigo Yo no con ellos Necesito que hagas algo por mí Ethan Libera al protagonista Que tiene que acabar su historia Ethan Ethan Después de todo el susto Que te ha dado Durante todo el juego Verlo aquí Es Traumático Esto es un poco Mentecolmena No soy un asesino Hijo Ni Margaret Ni mi hijo Alto protagonista Si, si, si Te ganas del Village La verdad Ya quiero que sea la próxima semana Para cobrar Y poder comprarme el Village Y el Blasfemia Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré Cerca de un contenedor En el pantalón Los poderes que gana Ethan Luego en el 8 Está bastante Bueno, aquí Está bastante roto Prácticamente es inmortal El pavo Así que te infecta Y después te controla Está ultra broken No exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma Y Bueno, en realidad En tu cerebro, señor No puedes luchar De esta manera Me parece algo Ligeramente adelantado El final del Village Sí En parte Pero es que claro No podían continuar La historia de Ethan Porque tenían que volver a Leon Tenían que volver a Chris Tenían que volver a Ada Han salido rumores De que el Resident Evil 9 Justo hoy han salido, creo De que va a tratar de O sea, los protagonistas Van a ser Leon y Clara No sé si fiarme la verdad No sé si tirarán más por la acción Y al final volverá a ser Un Resident Evil 6 No lo sé Espero que no Porque ya con el Con la parte final del Village Ya volvimos a algo Un poco más Este De acción Y con el 4 Ya se empieza como a cerrar Más el círculo Enfocado a la acción No sé cómo lo harán La verdad Luego está el remake Del 5 Que tampoco sé cómo lo harán Pero bueno La fórmula que tenían El Village estaba bien Sí Pero la parte final La parte que es con Chris Ahí ya es full acción Es como que De sentido que la saga Ha vuelto a inclinarse Un poco más a ese lado No sé Y bueno El 4 es el 4 Mantiene al original Sí o sí O sea, tiene que ser full acción A mí me gustaría Que sigan un poco El lío Del tema del survival horror Pero no sé Pero no sé hasta qué punto Podrían beber De survival horror Actuales como Silent Hill 2 Remake O O el Alan Wake 2 No lo sé Espero que salga bien A ver si en los Game Awards Anuncian algo Necesitamos un trailer Por lo menos Ya Hay muchos rumores Puedo resistir mucho más No F Mía No falta nada Para acabar el juego Nos hemos volado Necesito mis armas No hay niña del demonio ¿Dónde coño estás? Ah El despertar de Alan Juegazo Sí, tengo que jugarlos También Tengo que jugar el primero Y bueno Tengo que jugar el 2 También Sobre todo el 2 Lo que sí me parece Una pena Es que Remedy Todavía no haya Recibido beneficios Del Alan Wake 2 Y es un juegazo Uy ¿Por qué no tengo armas? Tenía que pillar las antes Y soy tonto Y he saltado sin armas No tiene sentido ¿No? O se pillan aquí Hace falta jugar muchas cosas Sí, te lo juro Tengo pendientes Muchas cosas Ahora lo que quiero hacer Terminando esto Es volver al Pokémon Otra vez Tengo que revisar La randomización Para ver que no Está muy rota Y yo qué sé Ponerme vidas o algo Para por lo menos Intentar terminarlo Me he estado leyendo Las reglas Del De los Nuzloc Creo que vamos a utilizarlas El jugar con vidas Me parece más útil Porque así Si se te muere el equipo Haces reset entero Haces reset entero La partida Y hasta que te salga Alfa 1 Alfa 1 Es otra hardcore Lo es Pero tengo ganas La verdad No, esta es la corta Vamos a dejar la corta Que no No aporta nada No lo he dejado No lo he dejado Porque quisiera dejarlo Sino que Se estaba haciendo Muy frustrante Entonces dije Para eso Mejor esperar Y ya veo Y ya veo Como solucionar Lo del Lo del Randomizer Veremos Me tengo que llevar La pistola Sí o sí La mía No la de No la de la otra Tengo monedas Bueno, ya no me sirven Para nada Yo lo probé Estuve tranquilo En un enfrentamiento Entre un pescado Y el señor del cielo Que mantiene a Ray A otros dioses De la creación Y me lo pensé Ya Uno tiene que configurar Muy bien El El Randomizer Para que no pasen Esas cosas Yo lo configure Más o menos Supongo que por eso Se me hizo ultra difícil Entonces Yo que sé Me veré un tutorial O algo Y ya veré mañana Porque sí tengo ganas La verdad De pasármelo Pero sí te revientan Joder Sí Sí que revientan Los enemigos Esa es parte de la gracia Y así Que se haga más difícil Así que veremos Qué tal A ver Tienen que haber tantos Fácil También hay unos También hay unos que van Hasta la octava Sí he visto que hay Hack rooms Hasta la octava generación O algo así Tampoco me arriesgaría Tanto yo La verdad Juego por juego Ya veremos Ya Si eventualmente Jugamos a otro Randomizado Pero sí que le tengo ganas Así que lo más probable Es que lo hagamos Con vidas Unas 30 40 vidas Cada Pokémon Es una vida Así que si se muere Uno Perdemos una Si se muere Todo el equipo Quitamos las vidas Que valgan cada uno Y reiniciamos Y así hasta que Se nos acaben las vidas Básicamente Es la única forma Que veo En la que podamos Reiniciar Sin problema Si contra las primeras generaciones ¿Cuál tú crees Que es de las mejores? No lo sé Ahí sí yo tengo que hablar Un poco tirando De la nostalgia Yo soy mucho De la primera generación De la segunda Y de la tercera Ya no tanto De la cuarta No sé mucho De la quinta De la sexta Menos No me gustan Nada Los juegos Actuales Porque ya Nintendo Se pasa de gracioso Con la optimización Como que se ríen En la cara del consumidor Oh fuck Oh fuck Va como rushea El pavo este Oh shit Ah bueno Te mato y me matas Ah que hay otro atrás Ok Carlota y púrpura Es horrible Ya está optimizado Con las patas Lo peor es que la gente No se queja Un poco más dicen Gracias Nintendo Eres mi dios Cuando en realidad Ese juego está muy mal optimizado Es casi una burla Me hizo enojar Me hizo enojar a mucho Cuando vi El rendimiento De eso ¿Optimización malo en historia? Me dio que era un Pokédex olvidable Te juro que de la historia No me he enterado de nada Realmente digo No lo he jugado El poco gameplay que he visto Es lo que me ha decepcionado El problema también es Y esto pasa desde Blanco y negro 2 Que como la gente no se queja Lo suficiente Para Nintendo Es como un Saludo a la bandera Es como un Vale ok Está bien Como no se quejan Pues esto es lo que le vamos a vender En el siguiente juego Y si algo que está mal hecho Vende un montón Para ellos es señal De que está funcionando Entonces van a seguir repitiéndolo Es bastante triste La verdad Ah bueno No lo he visto Oh por dios Que no he visto la bomba La historia es demasiado simple Y demasiado monótona Me imagino No creo que Tampoco te digo Que saquen un Un juego Con una historia 10 de 10 ¿No? Pero Loco El Pokémon blanco y negro Tenía una muy buena historia Los anteriores Tenían una muy buena historia Pero como la gente Parece que lo único Que le importa Es capturar Shinies Entonces la historia Da absolutamente igual El desarrollo de personajes Es nulo Prácticamente Último juego Que llegué a disfrutar Furanium Que es un fangame Ya claro Es que ese no cuenta Es un fangame Hasta los fans Le ponen más cariño Al juego Que la propia Bueno hay gente que diría No es Nintendo Es Game Freak Bueno Solo dos Nintendo tiene que dar El visto bueno Entiendo Si no No saldría Con el logo De Nintendo Yo desde Sol y Sol y Luna Ya Como que dejé De lado la saga Y me enfoqué En los originales Me llevo esto Esto fuera Bueno Podría necesitarlo En realidad No sé No tengo tantas balas De esto Así que Que desde Kalos Y a Lola Van en picada La historia Por lo menos Mira por lo menos Este Kalos Tenía lo que es la La mega evolución Que me parece Un concepto Súper interesante Me parece Que está muy bien metido Aunque a la gente Parece que no le gustó No sé Pero ya después Lo otro Los movimientos Z Y todo eso No gracias No es para mí Ya tengo una edad Supongo que es cuestión De gustos No lo sé En realidad Yo hablo un poco De lo que me gusta A mí Y a mí no me gustan Los juegos actuales De Pokémon Sobre todo El intento De mundo abierto Que hicieron Porque obviamente Si es un juego Actual Y no es mundo abierto No vendes mucho Parece Eso claro Es mentira No es verdad Obviamente Puedes vender Ah bueno Fuck Le odio No le doy a nada La mega evolución Es buena Pero no fueron capaces De justificarla Sí No lo sé En realidad Como te digo Carlos No lo he jugado No sé Lo de hacer De Flat Eterna En la gran guerra Francia y España Yo la verdad No estoy muy enterado Solo he visto gameplay Fuck Te voy a curarme Uy El musicote este Que está sonando Yo me acuerdo Que aquí me dejaban Más munición Pero bueno Lo que tú quieras Al final Al final Es franquicia En decadencia Sí Por desgracia Pero sí Bueno Tampoco en decadencia O sea No es la palabra Adecuada Sino que Se van a seguir Vendiendo Pero la calidad De lo que venden Es dudoso La verdad Oye Muérete Bastante dudoso No sé No sé No sé Cómo explotar más A los animales Esos Ya se les acaban Las variantes De colores Los animales No sé He visto Los diseños También ahora Que no me llaman Nada la atención Antes parecía Que se esforzaban Ahora como que Les da igual No sé Por eso estamos Rejugando Los O sea El original Los originales Esmeralda Me gustaría Jugar rojo fuego Algún día También No necesariamente Randomizado Pues son los que Más me gustan La verdad Me aportan Algo Guau Dos gordos Oye No es cierto Loco Pero Ni correr Puedo No hay botón De esquive Es mentira Uy Perdón Puse El El Menú de pausa Pero que no es real Loco Que es mentira Vale Joder Gracias Qué asco Me parece bastante Injusto Ya está Ese es el boss Final El otro Es un proceso De boss No es necesario Ni llamarlo Boss final ¿A qué es ultra corto El juego Por alguna razón? Quizá porque ya Me sé todo Bueno Obviamente Porque ya me sé todo Pero Es cortito El juego Bastante cortito Lo turdían Los gordos Sí, sí No me dejaban Moverme Por eso Esa pelea En manicomio Es horrible En manicomio Me costó Un montón Esa pelea Completamente Horrible Me dan el mapa De la mina Ahora Como si me sirviera Para algo Este momento Es Goti Este momento Es 10 de 10 Cuando vuelves aquí Todos se conectan Ah, mira Volvemos al inicio Justo donde comenzó El juego Peek Peek Justo al inicio Me gusta Me gusta un montón Eso Todo se conecta Así Todo, todo Niñata Mis cojones 33 Tranquilo Tranquilo Soy yo Como te intenta Hacerte alucinar Te vas a poder matar A todas las generaciones De la familia Sí ¿No quieres ser mi papá? Pues que Se muera Como de disfrutar Matarla Ahora es mamá La que viene a por ti Vas a ser uno de nosotros Y entonces Jugarás conmigo Nope No va a ocurrir Tengo la vacuna del COVID No Aparta eso de mí Oh fuck Tengo que subir Sí, ¿no? Sí Hasta luego, mía Muera Yala Flotándola No son ataques mentales No, no No Tengo que subir ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! ¡Moríte! ¡No! ¡Bum! Vacuna contra el COVID Ahora eres inmune El chip El chip ha sido inyectado El chip ha sido inyectado Con problemas mentales Y poderes COVID amenaza Con que no tener una familia ¡Yes! Te faltó ahí los issues Los family issues Pero sí Sentiría pena Pero como has pasado Todo el juego fastidiando Igual que la primera vez Que me lo pasé Pero no siento nada de pena ¡Duele! 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 ¡Malditos! Lo peor es que no está muerta ¡Dios al infierno! Sí, ahí te voy a enviar No te preocupes En cero coma Que asco Son hongos Pero con sangre Esto recuerda mucho Al remake del 2 Ah Canónicamente allí Es cuando le da el COVID A Ethan No es antes Es antes Es cuando te atrapa el man La primera vez Al inicio del juego Y te pega un puñetazo Ahí en principio Estás muerto Has muerto Te infectan Y ya revives Eres justo ahí Eso lo explican en Village Pero bueno Lo adelanto un poco ¡Oh, oh! Recargamos Vaya Oye Y Dan siempre ha sido el COVID Sí Yo soy el COVID No tengo muchas balas Por cierto Vale Vale Si eso no te mata Es porque tienes poderes La caída ha sido muy alta Te llevan al smartwatch Albert01 Esta sí Esta sí es potente La que me dan a mí No sirve para nada Pero esta sí Se acabó Hasta luego Ethan siempre ha sido el Resident Evil 7 Biohazard Yes Cine Cinema Lo hemos terminado en una horita Nice Me va a dar tiempo A Ponerme a configurar El streaming de mañana Esa pistola Que es la Albert01 Dispara justo Lo que va a matar Este bicho Es una referencia A la pistola de Wesker La verdad Completa el juego En menos de 4 horas Ostras Me ha dado un logro Let's go No tenemos tiempo Se llama el logro Hace tiempo Que quería sacarme ese logro No lo había logrado Pensaba que solamente Se sacaba de manicomio No es normal Nice En menos de 4 horas Maldito No es mi culpa Soy bueno en los videojuegos Es mi trabajo No vivo de esto Pero espero hacerlo algún día Soñar es gratis Es fácil Una vez que lo he jugado Como 100 veces Ya es fácil Soy Redfield Chris Redfield No se parece a nada Por cierto aquí Lo cambiaron de nuevo En el village ¿Por qué habéis tardado tanto? La gente cuando vi el logo De Umbrella Aquí también se volvió loca Como Buah ¿Qué está pasando? No sé qué Al final nunca me enteré De qué era Creo que era otra empresa Que se había formado Como la Umbrella buena En lugar de la Umbrella mala Y se encargaba De arreglar Todo lo que había hecho Umbrella Como la BSA Supongo No sé Wow Final Ha ganado Norteamérica Dicen que cuando una puerta Se cierra Otra se abre Eso es medio mentira Pero bueno Una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo No fuimos Creo que lo único que he podido Es como Speederronear Es el Hollow Knight Yo no he podido nunca Speederronear El Hollow Knight Siempre me cuesta un montón También que siempre me distraigo Pero ahora está muerta Umbrella No wey Y esta gente han venido A hacer limpieza Y esta gente no sabe Quienes son Umbrella Ni nada Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea La nueva puerta Es buenísimo el Hollow Knight Pero es que me distraigo mucho Ha ganado Norteamérica Residente maligno No me acuerdo que significa Biohazard Amenaza biológica Siete Pues ya está Se ha acabado Satellis en Ayes Normal Tiempo de juego Tres horas 40 minutos Joder Reinicios dos No es malo Me ha desbloqueado La sierra circular Y la gafa De rayos X Ganó los disparos Si Pues vale Pues se ha acabado Mañana Vamos a jugar Al Bueno mañana Para los de Youtube No Porque esto está Como adelantado Un día Pero voy a ponerme Ahora que hemos terminado Pronto Voy a ponerme A configurar El El randomizer A ver si puedo Arreglar Los tiroteos escolares Si A ver si puedo Arreglarlo Y ya mañana Traeré una lista Con las reglas del Nuzlog En un blog de notas Y utilizaremos eso Para jugar Y jugaremos a eso Hasta que me paguen Para poder comprar El Blasphemus ¿Vale? Eso es todo por hoy Sé que es cortito Pero me da chance A configurar todo Me voy gente Pasa buena noche Descanse Nos vemos mañana Mañana si vamos a hacer Más horas Para avanzar en el juego Y ver que tal funciona Y si No está muy rota La run Y todo ello Ale me voy Hasta luego Se me cuidan eh En un blog de notas Si las reglas digo Para tenerlas a mano Ponlo en un word Tengo que pagar Por el word Lo voy a poner en un blog de notas Es más sencillo Ale me voy Chaito Me voy a configurar esta cosa Bye